Bellezas, yo no sé ustedes si se acordarán, pero es que hace un par de meses yo subí una historia donde decía que mis dientes se me estaban enchuecando y guababá, me quejé y no sé qué. Pues que me contacte una compañía y me los quiere arreglar. Me mandaron una caja y quiero abrirlo con ustedes, ¿listos? ¡Miren nada más! ¡Listo! Se llama Smile Direct, ¿ok? Vamos a ver qué tanto trae. Bien, bienvenido al club y aquí me mandaron todo de cómo va a ser el proceso, una guía de cómo usar este producto que desde tu casa tú vas a estar en contacto con los dentistas profesionales de esta compañía que van a estar supervisando el arreglo de tus dientes. ¡Ese me hace fantástico, cariños! Ahí les voy a contar cómo voy quedando, pero qué emoción, gracias. A ver qué tal. ¡Mmm!